Continuamos con más noticias, a ustedes gracias por seguir conectados también con Oriente Noticias. Un estudiante santandereano ganó medalla de plata en las Olimpiadas Iberoamericanas de Matemáticas. Con este reconocimiento se posiciona entre los 10 mejores participantes de este concurso en todo el país. Él es Julian Alzate Cárdenas, estudiante de noveno semestre de física, quien desde hace tres años ha participado en torneos internacionales de matemáticas. El año pasado logró obtener medalla de bronce en las Olimpiadas Iberoamericanas de Matemáticas y para este año alcanzó la medalla de plata después de una larga preparación. Mi preparación ha sido más o menos la misma en los últimos tres años que he estado participando en Olimpiadas. Siempre se basa en estudiar la teoría, estudiar matemáticas y luego acercarme a los problemas tipo Olimpiadas y quizás un poco cronometrarme, ver qué tanto tiempo tardó en resolver el problema y luego de cierto tiempo así nos resuelva ver la solución, ver qué tanto me acerqué a la idea importante en la solución o de pronto si tenía una solución alterna, qué tanto me acerqué a la solución definitiva. Con este ya son seis los reconocimientos que ha obtenido en diferentes competencias a nivel mundial, lo que lo llevaron a ocupar el puesto número tres entre los 10 mejores representantes del país, una motivación que lo impulsa a seguir luchando por sus sueños. Las Olimpiadas Matemáticas en general son muy ricas, pero terminan en pregrado, no hay en posgrado. Lo que haría un matemático luego en posgrado sería más bien investigar. Es una etapa diferente y es una etapa a la que me gustaría entrar próximamente. Y pues si bien ha sido muy interesante estas competencias en las que he participado, igual ya se acerca un poco a su fin. Estas Olimpiadas son organizadas por el Centro de Investigación de Matemáticas de México en las que compiten estudiantes de pregrado de España, Portugal y países de Latinoamérica.